Sereno y tranquilo El calorcito, así se amanece Escuchando un buen grupito Los tiempos cambiaron Pero seguimos pa' delante Recuerdo el pasado Allá por el otro lado Los golpes, las caídas La ruleta de la vida A veces estás abajo Y otras veces, las arriba Que toquen su corrido Pa' recordar a mi amigo De buenas visteadas Como nos amanecimos El de la gemi blanca Al que le decían gabacho Mi compa gordito Aquí se le sigue extrañando Ahorita que hay manera Y me muevo por donde sea Siempre con cautela Los pies sobre la tierra Todos somos iguales No vengan a enredarse La humildad y sencille Son enseñanzas de mi padre Muy bien relacionado En el gremio del narco Su hermano es mano derecha Y las cosas salen bien hechas Me voy pa' la oficina Cuando cae la tardecita Todo salió muy bien Si antojan la cervecita Sereno y tranquilo Se le mira al hombre Sabe que es pa' él No ocupo decir su nombre Con unos traguitos Para entrar en calorcito Así se amanecen Escuchando un buen grupito pan resto octava Música 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 Gracias por ver el video.